La Copa de Bogotá 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 Gracias. 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 Cierre el examen con el número 8. Viscolombia de San Marcos. La hija del profeta de Besidú, en candelita del triángulo. Abuelo ante el otro momento, creada en el problema de los San Marcos, el arroquino movimiento de Teco, montada en San Marcos. Viscolombia de San Marcos. Gracias. ¡Gracias! 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 El conjunto incide la armonía, su postura de cabeza y la sincronización con que trabaja. Una yegua que mantiene el ritmo en todo momento, de muy buena mecánica y de gran franqueza. Una yegua bastante sonora porque combina la claridad con la potencia, con la energía y con ese sonido exacto del paso vino colombiano. De muy buen desempeño y la prueba individual, contundente, pareja, sostenida. De muy bonito fenotipo también, que corresponde el título de gran campeona de la modalidad, a este yegua que va a ser. ...con el 3.4 de kilos, los vientos. Primera finalista, de goleola, de pesadera, la IAE, dulce sueño de Lusitania, imagina de Maribú, miedra de cortesano de la proteína, creada por Héctor Gallego, de propiedad de diario de Marquesa. Segunda finalista, de goleola, de chaparra, la IAE, dulce sueño de Lusitania, en Bonderosa Ráfrica. Ahora el banderano Magneto, Bonderosa Magneto, creador y propietario, ... 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